Y me asusté, no me hizo gracia cuando lo veo casado con Quique Herrera Calles. Olga Briskin revela íntimos detalles de la vida de José José. Tras varios días en los que se han dado a conocer aspectos insospechables de la verdadera realidad que enfrentaba el artista mexicano al lado de las aras, hoy la vedette comparte anécdotas de su relación. Y es que Olga Briskin y José José coincidieron en una época en la que no eran famosos, pero que disfrutaron en su máximo esplendor y allí forjaron una amistad de la cual ahora ella revela íntimos detalles. Olga relató cómo se conoció con José Romulo Sosa Ortiz. Y entonces empiezo a darme cuenta que había un muchacho, José, que tocaba muy bien el bajo. Y la manera en que tiempo después se sorprendió al verlo cantando en televisión realizando su sueño. Hasta que de pronto resulta que mi amiguito, el que tocaba lindo el bajo, de pronto lo ve en la tele. También contó que lo volvió a ver tiempo después casado con Quique Herrera Calles, mujer que a ella no le agradaba para nada. Y cuando lo vuelvo a ver, lo veo con una viejita, con la Quique Herrera Calles. Y me asusté. No me hizo gracia cuando lo veo casado con Quique Herrera Calles. Al ser cuestionada sobre la incidencia que tuvo esta mujer para que José José dependiera de la bebida, Briskin afirma que ella lo indujo. Sí, definitivamente es correcto. Agregó que fue gracias a Anel Noreña, la madre de los hijos mayores del intérprete de el triste, que él superó esa etapa. En ese sentido, recordó el momento exacto en el que el príncipe de la canción le pidió a la actriz y ex modelo matrimonio, hecho que quedó muy grabado en su memoria. Sí, es correcto. Y lo que se me quedó muy grabado es que esa noche, en ese momento, le pide matrimonio a Anel. La BD dejó claro que le gustó mucho más la pareja que el ídolo mexicano hizo con Noreña. Le gustó mucho más la pareja que hizo con Anel. Al tiempo que rememoró que en el 2012, Anel y ella trabajaron juntas en una cadena de televisión cristiana. En ese momento, le digo, estás contratada para ser co-conductora conmigo. Me dijo, le entramos. Asimismo, contó que ambas oraron mucho por José José y se pudo dar cuenta de que ella amaba aún al padre de sus descendientes, José Joel y Marisol. En donde oramos por José José, las dos. Y Anel reclamaba al señor al que servimos. Ella lo seguía amando. Por otro lado, compartió una llamada que le hizo a su amigo, en la que lo cuestionó que sucedía, pero este solo le respondió con la voz ya dañada que todo estaba bien. Entonces un día le marco, me armo de valor. Le digo, Pepe, ¿qué pasa? No, nada, nada, ya no puedo hablar bien. No, todo bien. Olga confesó que el día que supo que Sara Salazar, la viuda de José Sosa, prohibió la entrada de Pepito y Marisol a Televisa, ella derramó muchas lágrimas. Cuando yo escuché que sus hijos Pepito y Marisol no pueden entrar a Televisa, porque la esposa no permitía, yo me solté llorar. En cuanto a la herencia del príncipe, Brinskin sostuvo que no cree que todo el testamento esté dispuesto solo para la familia que tenía en Miami, pero será el tiempo que lo dirá. Yo no creo que haya dejado todo su testamento para las personas de Miami y dejar desamparados a los mexicanos, personalmente no lo creo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas.